Justicia para todas Seguridad, no más armas en las calles Seguridad, comunidad, no militares ¡Apocador se queda! Aunque el apocador se vista, desea ¡Apocador se queda! Por eso en mi tierra no quiero más militares No más criminales, capitales que nos maten Que el Estado me defienda y no que me ataque Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré Y no perdemos la esperanza, somos verdes Cortan nuestras ramas pero luego crecen Si estamos unidas seremos más fuertes Haremos otro mundo, cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Ni encerrado ni con piedra ¡Cantra! ¿Quiénes somos? ¡La violencia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! 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 Quiero vivirlo sobre...